Bien, estamos de vuelta Juan, de regreso. Y están contentos, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque vamos a venir con el resumen de los guruses, así que lápiz y papel para que comiencen a notar la cesteta que la tenemos aquí en pantalla. Vámonos de inmediato con los seis que tiraron a Pedro entre el pozo. Denver a más, Brooklyn Nets a ganar, Atlanta a ganar. También a más, Winnipeg en la NHL, Charlotte Hornets a más. Los Guerreros de Golden State a ganar, el equipo más caliente de la NBA. Entonces tenemos la cuarteta, Denver a más, Nets a ganar en el día de hoy. Halcones de Atlanta a ganar y a más. Tenemos a Winnipeg Jets en el hockey sobre hielo. Tripleta los Nets a ganar, Atlanta también a ganar y a más, Winnipeg. Bueno, no hay partido de Winnipeg en la NBA, sino en el hockey sobre hielo. Charlotte a más. Y Warriors a ganar en el día de hoy. Nuestro directo, los Nuggets de Denver a más. Aquí tenemos entonces en el baloncesto colegial a ganar. Mississippi. Tenemos a Mississippi, Ball State. Esa es la dama de los guruses para este día, Juan. Hoy, lunes, el primer día de la semana laboral de Pío Deporte. Nosotros tratamos de llevar siempre lo mejor de lo mejor. Mañana queremos interactuar con la gente. Señores, 4.30 todos los días. Y el número telefónico, ustedes se lo saben. 809-381-1616. Y decirle que también puedo utilizar el hashtag que ustedes ven aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí abajo, míralo. Ahí, exacto. Dice los guruses. Hashtag los guruses. Ahí ustedes pueden hacer cualquier comentario que deseen. Ya nos vamos, Juan, por fin. Señores, gracias de todo corazón por la atención prestada. Invitamos a todos y a todas. Mañana 4.30 por la misma hora, el mismo canal. La misma emisora. PíoDeporte.com es la dirección electrónica. Así es que todos y todas, mañana a la misma hora. Gracias por la atención prestada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!